Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Quimpes. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. El cuadro del Atlas se medirá en el campo ante Tigres. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Para el partido de hoy, 4-5-1, en la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Balón interceptado, han completado la jugada. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. André Pierre Guignac. Y la pelota aquí le queda. Ahí lo tiene, tiro libre. Ojo, atentos con esto, jugado de peligro y muy temprano. Ahora se viene un saque de meta. Torres. Ahí se le fue la boncha. Ignacio Geraldino. Posibilidad de la contra, ojo. Se viene la contra. Mirá eso. Y yo que creía que esto terminaba en gol. La suerte no los ha acompañado, pero qué rápidos que son para descolgarse. Valencia. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se le están prestando todo. Pelota que lleva lejos y a la tribuna. Torre Nilo. Guido Pizarro. Valencia. Carlos Salcedo. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Enorme la recuperación del balón. Ignacio Geraldino. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Está. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Están presionándolo en el fondo. Luis Quiñones. Ahí se viene, la va a tener. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación del balón. Oportunos estuvieron. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. André Pierre Guignac. Ener Valencia. Gran cintro. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Mantiene la pelota y se acerca. Se ha cruzado un tapa. Ignacio Geraldino. Corta bien esa pelota. Ojo con este pase. Y ahora... Se anima. ¡Uy! Se lo pide, se arriba. Reyes. Y ahora que quiere meterse por la banda. Que levante la pelota ahora. Grande el patón. Ahí está la pelota. André Pierre Guignac. Pase. Recuperación del balón. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Ocasión desperdicial. Así no se hace. Javier Aquino. Falti. Será pelota detenida para Tigres. Ahora Aquino. Cuidado con el que puede ser. Bueno, anticipo y le queda por fuera. Llegaron a presionar arriba al jugador. Qué buen servicio. Lo deja de cargar gol. Javier Aquino. Ahora Aquino. Ahora Aquino. Han regalado la posesión. Este equipo está levantando un muro. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara a que lleguen a atacarles. Esto puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. Atento a que se viene la contra. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa. Regalado el balón. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Esta puede ser buena. La puede cruzar. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Tapó bien la defensa. Se llegaron a juntar, pero al final no. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Carlos Salcedo. Es un genio pasando la pelota. Valencia. Interceptando el pase. Y continúa por el costado. Ahí van los pelotas en el área. Pase bastante peligroso. Fue a bloquear el disparo. Guido Pizarro. Javier Aquino. Carlos Salcedo. Atento que desde ahí le puede pegar. Javier Aquino. El pase al palo lejano. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Sigue sin parar. Gana Terrino. Hermosa asistencia y peligro. Grande el patrón. Ahí está la pelota. Tiro de esquina justo al corazón del área. Buena pelota pero nadie llega a definir. Y en esta jugada ni fu ni fa. No consigue robar el balón y será lateral. Jesús Dueñas. Mantiene la pelota y se acerca. Grompos y puede ser. Guido Pizarro. Ignacio Geraldino. Gana muy bien pero ahora con la presión cuánto tiempo podrán aguantar. Carlos Salcedo. Javier Aquino. Le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Esto parecía bueno pero perdieron la pelota. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Javier Aquino. Atento que parece buena. Ahí está. Ahí está. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Hay peligro en el pase. Ojo. Y la chimbomba va a ser suya. Cuidado con el que puede ser. Lateral. Ya está preparado el cambio. Luis Quiñones. Guido Pizarro. Ignacio Geraldino. Cuidado que puede terminar en gol. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Atento que lo que se viene es un cambio. Ocasión desperdiciada. Así no se hace. Vamos a ver la reiteración de la acción que termina en esta enorme barrida. Qué lindo cuando ves cuando la gente va abajo, va al suelo a robar una pelota y no te comete falta. Y encima la quita, pero muy limpia. Esto puede terminar en gol. Este buena. Estaba bien para meter el centro precoz en el arquero. Uy, qué mal pase dio. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Julián Quiñones. Ojo con este pase. Y ahora. La afición presiona. El partido sigue en empate. Y falta poco para que termine. Javier Aquino. Carlos Salcedo. Torrenilo. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cáteras de cómo tocar la pelota. Otra pérdida de balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Corta bien esa pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Y así le pega la pelota. Gran tapada del arquero. ¿Habéis hecho, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¿Será que este tiro de esquina le gana el partido? Y esta jugada no llega a nada. Buena. Quédese con la mocha nomás. Se han jugado ya. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Es atento que se viene una ocasión. ¡Glombos! ¡Sí puede ser! Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Valencia. Guido Pizarro. Perdieron la pelota. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se va a venir un largo saque de manos. Llega cortando bien y recupera. Valor interceptado. Han completado la jugada. ¡Le pega con fuerza! Bien, con el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero es decir que decente, pero había que ganarse. Tsunami de oportunidades en el área. Se ha cortado la jugada. ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! Atentos con la jugada. ¡Qué partido igualado desde el mismo marcador! La jugada. ¡Aplausos! ¡Gracias!